Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, hay un jugador que sabemos que la situación con él está bastante mal. El otro día no jugó contra el Elche. Ancancelo te dice que sentía unas molestias, por eso no jugó, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Y bueno, es Jovic, que al final no está pasando por el Real Madrid sin pie ni cabeza. También es verdad que no está llevando una regularidad de partidos seguidos con el Real Madrid. Es verdad también eso. Pero cuando juega, pues, tampoco muestra nada, sinceramente, ni siquiera actitud. Y eso es algo bastante importante en un equipo como el Madrid. Bien, pues este jugador que acaba contrato hasta el 2025, le quedan bastantes años. Su valor actual son 20 millones, bastante poco, con los que se gastó el Madrid de 60. Y bueno, claro, aquí siguen estos medios y unos cuantos más. No solamente dicen de que, bueno, el Madrid está dispuesto a vender a Jovic. Es obvio, es obvio que está dispuesto a vender a Jovic. Y hay tres, a Diego y que están bastante interesados. Que son el Inter de Milán. Este ya, de este equipo ya hemos hablado. Es, me parece a mí que por todos los meses que llevo viendo esto, es el equipo más interesado en Jovic. Obviamente, para suplente. Pero bueno, es un jugador que puede ayudar mucho a un equipo como el Inter de suplente. Le puede hacer rotar y pueden tener un poco más de ataque ofensivo. Luego está Liverpool, que bueno, me sorprende un poco lo de Liverpool porque no, creo que no me encaja mucho. Es verdad que obviamente sería suplente de Firmino. Pero no me encaja mucho en el Liverpool. No lo sé, me encaja más en un Inter de Milán, por ejemplo. Y también suena volver a la Inter de Frankfurt, donde hizo su mejor temporada. Y bueno, creo que ahí sí que puede ser un buen regreso. Ya estuvo cedido y bueno, al final tuvo que volver al Madrid por final de sesión. Yo no sé si gustó mucho allí su vuelta, no lo sé. Pero bueno, por 20 millones, repito, yo lo vendía a cualquier equipo, al Inter o lo que sea. Porque al final sabemos que Jovic no está haciendo bien las cosas, nada bien. Y a mí me da igual el equipo que venga, sinceramente, ya es su problema. Pero bueno, el que venga, que deje mínimo 20 millones. Y hasta luego, porque es que yo no tengo esperanzas en Jovic. Porque es que ni siquiera tiene mucha actitud. La verdad es que se debería probarle un poco más esta temporada. A ver qué tal demuestra con Ancelotti. Pero no sé, no me muestra mucha esperanza.